Vamos rápidamente a Córdoba, ahí estamos en extravaganza, el éxito de la temporada, está arrasando 35.000 espectadores, cuánta gente amiga veo, la han comparado a Gisela Bernal, ahí, qué más está, está Cintia Fernández, está todo el elenco ahí, chicos, felicitaciones por este excitazo, ¿cómo la van llevando? Gracias, muy bien, muy bien, le hicimos crecer hasta 9. Tengo las chicas todas de la misma altura, te digo que de verdad a veces les exijo a Gisela y a Cintia que se pongan zapatos porque se pongan de la altura de Noe. Está bien, compuscaste todos de la misma altura. Chicas, ¿quién va a ganar la chica del verano de las tres? Ay, no vamos a matar. Sí, Gisela no está, yo te digo que Gisela tendría que haber estado también la chica del verano, no sé por qué no la pusieron. ¿Y por qué no está Gisela en el verano? Y hay montones de chicas en mi elenco divinas. Gisela, el bailando, digamos, ¿no? Por favor, ya iniciamos la campaña desde acá. Sí, dale, ayúdame, ayúdame, Martín. Bueno, y la que quedó, escúchame, la que quedó descartada, la que quedó descartada para la chica del verano es Cintia Fernández porque dijo a Aníbal Pacharo que tenía que tener cerebro y no hilo dental, o sea que es una menos la competencia. Amiga. Es lo que pasa, mi amor, que yo tengo cerebro y tengo hilo dental, entonces... ¡No mientas! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena, Flavio! ¡Tiene razón Aníbal! Chica, hay gente que ha visto el espectáculo... Voy a hacer las dos cosas, mi amor. No, vos sabés que hay gente que vio el espectáculo que me dice que están increíbles las tres, que son tres diosas en el escenario, son tres talentosas. Chica, voy a estar el martes 24 viendo la función ahí, así que guárdeme una entrada porque yo sé que agotan para no tener que estar parado ahí. Y después nos vamos a comer, saquemos al abuelo, el abuelo Flavio que me lleve a comer el martes, ¿o no? Sí, la verdad. Dormí todo el lunes... Pero por... ¡Callate que vos también salís cada muerte de obispo! Yo me voy a tomar un avión para ir a verlo, mirá que yo no salgo de mi casa, así que por favor, voy por ese día a verlo, así que estaré ahí. No, pero por supuesto, vas a ver que te vamos a esperar hasta con alfombra roja. No, no hace falta. Chicos, los quiero despedir, estoy recontento, que les vaya súper bien, que sean el éxito del verano y que la gente que aún no vio extravaganza, que saque la sentada y que vaya a verlo porque es un súper programa para estas vacaciones y un lujo para este país y para Carlos Paz. Récord, récord histórico en recaudaciones de espectadores. Les mando un fuerte abrazo, chicos, nos vemos ahí el martes 24. Que estén bien. Gracias, Marte, gracias por siempre apoyarnos. Estamos felices, somos un equipo de gente feliz trabajando, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos queremos todos, nos cuidamos, nos mimamos y hacemos un gran show. Gracias, de verdad, besos enormes y feliz año a todos. Yo que he trabajado con Flavio para cerrar, digo, no solo en la tele, he trabajado en el teatro y Flavio siempre une al grupo, siempre está, hemos hecho temporada de revista, Gisela también estaba cuando hicimos teatro de revista y Flavio es un gran director, es un gran, y además es un gran compañero, digo, siempre está para sumar, siempre está con buena onda, así que realmente más que merecido este éxito que tiene. Se pone la altura nuestra. Chicas, 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 saquenla, Noelia. Y nos vamos con el tema, me pasó la vida oliendo, bragueta, me pasó, no, estás echada. Dios mío. Me pasó porque le salió el corazón, no estuviste contra el tema. Lo quemamos, ahora lo quemamos, Noelia, no te preocupes que quemamos el tape ahora para que no haya más problemas. Vos sos una chica extravaganza. Te quiero. Los quiero. Que pasen un buen apusión, que tengan buen apusión. Chau. Bien, bien. Bueno, la verdad que vale la pena tener entrevistado, vale la pena la televisión tener entrevistados como ellos. Con talento. Pero no siempre hay entrevistados como ellos. ¿Por qué decís eso? Hay gente que a la hora que la entrevistás tienen cero onda, son cero colaboradores, y la producción junto a todos los cero colaboradores a la hora de 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 la hora. Y los metió en este informe, estamos en vivo, son las 21.34, estamos en América. Vamos a ver el type, por favor, de los entrevistados que no la reman. A ver. Hoy en día todo lo que pasa en la vida de los famosos necesariamente pasa por los medios de comunicación. Sin embargo, hay un grupo de famosos muy caracterizado que odia hablar de su vida íntima frente a las cámaras de televisión. No, yo no te uso. Disúnteme al público. Yo no te uso. Incluso saltan como leche hervida cuando algún periodista, movilero o cronista se abalanza sobre ellos para lanzarles alguna pregunta picante. Le quiere pelear la maricona de vuelta. No, a ver, vamos a darte, vamos a darte, vamos a darte, de vuelta. Esperá, esperá, cállate, cállate un poco. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. ¿A quién le va a callar? Cállate, cállate. Cuando hable de mí te lavas la boca primero. No, se me fue otro del novie. No, para. No, no, no. Se me va bien. Hay casos registrados y que forman parte del archivo televisivo de personajes muy famosos que llegaron hasta la agresión física contra el pobre trabajador de prensa que tenía la infeliz consigna de conseguir una nota. Entrevistados mala onda. Los personajes más agretas de la farándula. ¿Quién no recuerda la imagen de una Juanita Vial endemoniada, encarando contra un cronista el día que Marcos Gastaldi se escapó en el baúl de un auto? ¿No entendés lo que pasa vos? ¿Eh? ¿No entendés? ¿Vos tampoco entendés lo que pasa? Se los pido, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué pasa? No rompas más las pelotas, loco. O a Charlie García en muy mal estado, agrediendo al notero de crónica que lo esperaba en la puerta de su departamento de Barrio Norte. Un compañero nuestro esperaba a Charlie García, y Charlie le tiró una trompa. En el caso del bigote bicolor, en sus años de oscuridad y vicio incontrolable, sostuvo más de un conato de agresión en plena vía pública. ¿Vos viste a Kirvil? Yo agarré a los 88 Crazys y lo tiró vuelta. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Yo no esperaba a nadie. ¡Para la mano! Arrasa, arrasa, la mano, el mismo foro. El micrófono que me... Arrasa, arrasa que me puedo, me puedo. Diego Maradona, en los 30 años que lleva como figura consular del fútbol mundial, tuvo buenas y malas con los periodistas. ¿Por qué están agrediendo a la prensa? ¿Por qué están agrediendo a la prensa de mí? No solamente hay agredados. Diego, lastimaron a la prensa. Bueno, ya le dije que acá no trae a nadie. Diego, lastimaron. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Porque acá no quiero que rompan los huevos a mi hija, nada más. No griten porque están... No griten porque están... No queremos... La próxima vez que me gritan hago un desastre acá. Mucho más cerca en el tiempo, Diego Maradona se enfrentó con el periodista deportivo Toti Pazman. Esto fue en una conferencia de prensa que quedó en la historia para siempre. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también Pazman. Vos también la tenés adentro. No, la verdad, este... No, yo te digo, no, hace una pregunta y... No, ¿por qué? Si no quería un día hablamos. No sé, cuando quieras. Cuando quieras. ¿No se puede criticar? Sí, pero no, con data para la leche. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Pilar. ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que... Que la sigan chupando. Los programas de televisión...